¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas estén súper bien, por acá la saluda Paula Guerra, mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Como pueden ver, estoy en mi fondo, más favorito los esmaltes, así que bueno chicas espero que les guste el videito del día de hoy, si es así me lo dejen saber en los comentarios, me dejen su like y si pueden compartan este vídeo, así que bueno chicas vamos a comenzar. Los saluditos del día de hoy van para la hermosa Gabriela Núñez, saluditos, saluditos para la hermosa Ingrid Molina, saludos mi corazón, saludos para la hermosa Verónica Gutiérrez, me imagino, hola Pau, bendiciones, tiene las uñas hermosas muy muy largas, saludame porfa, claro que sí, saludos, bendiciones a la hermosa Verónica, vamos a continuar con la hermosa Ana Pérez, con la hermosa Kelit Flores, bendiciones, así es, es con mucho cariño mis amores, con la hermosa Ingrid Molina y termino con la hermosa Alba Lucía Castro, así que comencemos. Bueno mis chicas hermosas, voy a comenzar el día de hoy con una reseña o mejor dicho, les voy a compartir un nuevo lanzamiento que hizo una marca colombiana, yo sé que a muchas les gusta esta marca, es fácil de conseguir para ustedes, las que me ven fuera de Colombia y estamos hablando de la marca de Masglo, Masglo sacó dos lanzamientos que están geniales, se los voy a compartir el día de hoy, me parece genial que hayan pensado en estas chicas que sufren tanto de escamación de uñas, que mejor dicho, es una información genial, les va a encantar niñas, así que bueno, vamos a comenzar, si son nuevas o nuevas las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, también recuerden que por aquí tendremos videitos todos los días o día por medio a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, hora colombiana, así que bueno niñas, vamos a comenzar, en la cajita de información les dejo todos los datos de esta hermosa marca, el link directo a su página, por si les gustaría comprar las bases o mejor dicho, los tratamientos que les voy a compartir para sus uñitas el día de hoy, así que comencemos. Bueno, de Masglo son dos, dos las novedades niñas y yo se las traigo acá para ustedes, la primera es esta base 8 en 1, una regeneradora de uñas, miren eso está genial, esmalte base para uñas, liso, antienvejecimiento, antioxidantes, crecimiento, protección, fortalecimiento, uniformidad, hidratación y brilla, secado rápido y está compuesto de algo que me encanta y muy pronto lo van a ver por acá y son las semillas de apio y vitamina E, esta es la presentación, miren acá, ahí les muestro cómo lucía la uñita antes de utilizar el esmalte, así luce, súper saludable, oh, miren eso, contiene agentes niveladores para las uñas, estriadas y acanaladas, listo, o sea que les sale como unas montañitas y ustedes no saben qué hacer con ellas, miren, Masglo pensó en ustedes mis amores, aquí está, esta información está genial, son 12 free, libre de formol de hido, previene el envejecimiento prematuro, contiene activos naturales, ahí está el precio, 12 mil pesos, pero es una buena marca, dura bastante, miren esto niñas, reduce significativamente la pérdida de hidratación de la uña, contiene agentes niveladores, así que bueno, vamos a sacarla, la voy a sacar, espérenme, el palito por acá, ya se las mostré por detrás, cierto, si niñas, por detrás trae pues instrucciones y todo eso, ya ustedes saben, vamos a hablar de la presentación, me encanta que sea en cajita, que tenga todo bien explicadito, y aquí está con ustedes, Masglo base 8 en 1, y como pueden ver trae un tonito muy suave, eso me encanta, me encanta que Masglo haya sacado esta línea, así que sean bases con tono, como pueden ver lo estamos utilizando mucho últimamente, y las marcas colombianas no se quedan atrás, miren esto que lindo, me encanta la tapita, el color está genial, así que bueno, esta es la primera base de tratamiento, vamos con la segunda, y como pueden ver no les dije cierto, se llama Masglo clinical, ok, vamos con total care, base recuperadora de uñas, espérenme niñas, ya regreso, perdón, continuamos la segunda, que es Masglo clinical, es la base total care, base recuperadora de uñas, esmalte base para uñas, base tono brillo en 1, es que está genial niñas, acá se las presento, mírala, el tono, como pueden ver es un rosa, un color bonito, nada escandaloso, y miren aquí están sus beneficios, base recuperadora de uñas dañadas por el uso excesivo de sistema permanente o agentes externos, miren pues mis amores, ay no, esta línea está genial niñas, para las que sufren de uñas estriadas, con rayitas, fisuras, resecas, esta que es base 8 en 1, ideal para ustedes, y esta para mis chicas que tienen dañadas sus uñas por semi permanente o lo que ya se hayan hecho en sus uñas, y esta es con aceite de pistasia, lentiscus, complejo multivitamínico, oh, vean, así que bueno, se las voy a destapar, obviamente la vamos a estar utilizando acá, quiero mostrarles, voy a empezar con la primera, que va a ser esta, y más adelante les comparto mi reseña de esta, pero se las quiero mostrar, míralan acá, ahí pueden ver el tono, y esta es la otra, así que acá les presento los dos lanzamientos que tiene la marca de Masglo, niñas, donde lo pueden encontrar, distribuidoras de belleza, o incluso en la página de Masglo, miren, botellita, pincel lengua de gato como me gusta, 12 free, eso está genial, por ahí está Luna, niñas, no se asusten, así que bueno, vamos a pasar a la aplicación, vámonos, muchas de ustedes me dicen, Pau, tú por qué no sigues las reglas o las indicaciones cuando una marca lo deja, pues amores, es que es más que todo por mi experiencia, entonces así les doy mi referencia, pero si ustedes quieren, pues vamos a hacerlo así, detrás ellos dejan saber su modo de uso, y dice que apliquen dos capas tres veces a la semana, durante dos meses para mejorar la condición de la uña, o una sola capa para uso como base de la manicure, con cada aplicación se debe retirar la capa anterior con el removedor, desmalte y volver a aplicar la base, listo, nos está queriendo decir que si lo vamos a utilizar capita diaria por siete días no va a funcionar, así que bueno, vamos a cumplir aquí como con la regla que trae la marca y vamos a seguir sus indicaciones, así que bueno, vamos a iniciar, está nuevo, batimos chocolate, batimos bueno mis amores, ustedes cómo han estado, yo he estado bien, me han preguntado por qué no he vuelto a ver historias no se preocupen que ya pronto regresamos con las historias, es que esta paisita ha estado algo ocupada niñas, vuelticas médicas, he estado con mi mami ocupadita también en sus exámenes, pero vamos bien así que bueno, les voy a mostrar lo primero, que es la brocha, como pueden ver es una de esas brochas que me gustan, bonitas, amores, como pudimos ver en el empaque nos deja saber que nos sirve tanto como de base como de tono y como brillo, así que no van a necesitar, si a ustedes les gustan estas tonalidades un esmalte diferente o que para terminar un esmalte transparente, nada, miren niñas, está súper completa tres en uno, aparte este sistema está genial, no tiene aroma, no, así que nada más típico esmalte nada fuera de lo común, como pueden ver el pincel se abre súper bien en toda la zona de la cutícula y eso es algo que me encanta, protegemos bordos laterales, recuerden que si ustedes quieren la pueden aplicar por debajo esta base que estoy usando el día de hoy, sirve para las chicas que tengan uñas con estrías, que estén encocadas que tengan como grumitos o barriguitas que les salen a las uñitas, miren esta base fue hecha para ustedes hecha por la marca de Masglo, para mis chicas déjenme saber desde dónde me están viendo y si ustedes encuentran fácil la marca de Masglo, yo la leería toda, listo, así que ya saben tradicionalmente, ahí sí no puedo llevar mi contraria, yo aplico dos capas de base para poder pasar a aplicar algún tono, algún color, pero como ustedes ven las indicaciones, síganlas juiciosas y me cuentan cómo les va así que miren, voy a dejar secar muy bien esta primer capa para dar una segunda listo mis amores, así queda, algo que no les conté, como esta tiene lo que son las semillas de apio y vitamina E apenas se seca, queda como ese olorcito a apio, pero no fuerte, pero sí, sí se siente después de que esté seco el olor a apio, miren el tono que coge con dos capas, está bonito, cierto niñas, miren, miren qué bonito me encanta saber que las marcas colombianas le meten la ficha tanto a las bases, porque son muy importantes para mantener nuestras uñas sanas, largas, fuertes niñas, nos ayuda con estrías, uñas encocadas, con morritos así que no, no, eso está genial, Mazglo, los felicito, recuerden que es la línea de Mazglo clinical, base 8 en 1, es la primera que les comparto, qué les pareció, déjenme saber niñas en los comentarios desde donde me ven, ya saben, y si les queda fácil utilizar la marca de Mazglo así que bueno, ya una vez ustedes tengan las dos capitas secas, está completamente seco eso fue otra cosa que me sorprendió, muy buen secado, pueden pasar a utilizar un tono manicura, la que ustedes quieran, y si no dejarla así, y recuerden, según la recomendación de la marca, ir quitando y aplicando la nueva capita de base que vayan a utilizar en sus uñas por dos meses, bien juiciosas, yo veré mis amores, ahí pueden ver mis uñas como andan súper agradecidas, les puse más cuadraditas, no mucho, pero ahí van, listo así que bueno mis amores, no siendo más por el videito del día de hoy, yo me despido hasta acá espero que este video sea de todo su agrado, y si es así me lo dejen saber en los comentarios compartan este video, me dejen su like, me ayudan demasiado mis chicas, así que bueno con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde hora colombiana, las quiero mucho, bendiciones, bye